Felicitaciones a los papis Cintia Díaz y Arturo Escudero por el nacimiento de su bebé Paolo André que nació el 24 de agosto a las 12 y 17 de la noche, pesando 3 kilos 175 gramos. Bienvenida Daphne Micaela, ella nació el 3 de septiembre a las 1 y 42 de la tarde, pesando 3 kilos 520 gramos y midiendo 49 centímetros. Muchas bendiciones a su mami Teresa Pichilingue y a su orgulloso papi William López. Esperamos que disfruten de esta nueva etapa junto a Mamá Feliz. Gracias por ver el video.